Sí, necesidad de hacer el ajuste hay, y no solo la Municipalidad de Guadalajara, sino todos los municipios y todos los gobiernos provinciales, porque va a haber un desmedro fuerte en los ingresos que llegan al municipio. Ese desmedro y esa baja se va a dar de manera directa, causas que son directas y causas indirectas. Indirectamente, por lo que la economía se va a enfriar y eso va a generar una menor recaudación, y esa menor recaudación, tanto del gobierno nacional como provincial, repercute en una menor cantidad de ingresos debido a la coparticipación. Y aparte, esa economía fría o enfriada va a generar menor recaudación por el municipio. La Municipalidad de Guadalajara venía ajustándose y venía reduciendo su planta de personal, y con eso muchos de sus gastos. Desde ya hace dos gestiones, desde el fin de 2015 venimos ajustando la administración, tanto así que iniciamos la gestión al fin de 2015 con 4.100 empleados, hoy tenemos cerca de 3.100, o sea, en 1.000 empleados se redujo la nómina salarial en estos casi 8 años. Hay que seguir ajustando en ese sentido, sí, por supuesto. Tenés que saberlo.